Bueno, buenos días a todo el mundo. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la organización la invitación hecha para participar en estas jornadas. Voy a hablar brevemente, espero, acerca de una intervención que se encargó a la empresa a la que yo trabajo, PIA Arqueólogos, en el año 2003, con motivo de la construcción de la vía rápida del Barbanza. Con ocasión de esa obra pública, la Dirección General de Patrimonio organizó un conjunto de intervenciones, todas coordinadas, de forma que hubo un importante seguimiento arqueológico de toda la obra a distintos niveles, tanto a nivel de prospección como de control, que dio lugar a excavaciones en área y a distinto tipo de trabajos arqueológicos que permitieron aumentar el conocimiento de una zona en la que ya de por sí, gracias a la labor del Museo de Pontevedra, se venía trabajando desde tiempos anteriores. El yacimiento que nos ocupa, el yacimiento de Monte dos Remedios, ahí lo tenéis localizado, como veis, no está solo, está rodeado de una serie significativa de yacimientos muy conocidos. Se localiza en la formación montañosa de Monte dos Remedios, en la ladera noroccidental de la misma, ocupando un... A ver si me aclaro cómo se vea esto... Ocupando una dorsal... Ocupando una dorsal, ahí en el recuadro se ve la traza de la obra y la zona de excavación, una dorsal asomada a un valle litoral. María, ¿cómo, perdona, cómo hago para darle seguido a esto? Ah, vale, gracias. Ahí tenéis más en detalle la dorsal donde se emplaza el yacimiento, asomada al valle litoral. La excavación arqueológica tenía una forma rectangular, aprovechando todo el ancho de la traza. Tenía unos noventa y tantos metros de largo y cuarenta metros de ancho, casi cuatro mil metros cuadrados de excavación. Y el yacimiento se caracterizaba por una estratigrafía realmente muy simple, que consistía en un nivel superior, que era de tierra de cultivo. Allí antiguamente había habido, entre otros cultivos, viñedos. Ahí, en ese nivel superior, aparecían cerámicas de todas las épocas, desde contemporáneas a prehistóricas, pasando por romanas, pero su localización en ese nivel se debía, pensábamos, a aportes por cuestiones de abonado de la tierra, ni siquiera debía de provenir todas de la misma zona. Ese nivel cubría el nivel edáfico natural, que era el que contenía los materiales cerámicos que identificaron al yacimiento en su momento, material de época prehistórica, en posición secundaria. Ese segundo nivel cubría lo que era la superficie ocupada por el yacimiento y por las estructuras que lo definían. Este yacimiento apareció porque durante el control arqueológico se localizaron una serie de cerámicas prehistóricas. Ello motivó la realización de unos sondeos arqueológicos y, como consecuencia de ellos, se procedió a la excavación en área. Lo que se localizó fue un hábitat prehistórico en el que se comprueba, de modo general, la existencia de un proceso de acondicionamiento del espacio, que consiste en la retirada de todos los niveles de suelo, hasta localizar el nivel C de transición al sustrato, que es rebajado y aplanado. Como se aprecia en esta foto, es una cota de suelo totalmente uniforme, y en esa superficie es donde se construyen las estructuras que definen el hábitat. Lo más característico de este yacimiento es, sin duda, la localización de una zanja perimetral de que la zona excavada tenía una longitud de 70 metros, pero que calculamos que para definir el perímetro del yacimiento podía tener bastante más de 200. Se trata de una zanja con una anchura de 50 centímetros y una profundidad de 60. Ahí tenemos parte del trazado, delimita el lado este del yacimiento, más que nada porque el yacimiento ocupa la zona excavada, la traza del vial, y se extendía por ambos lados de la traza. Con lo cual, no tenemos ni idea de su superficie total y, afortunadamente, el lado este sí llegó a poder localizar este elemento definidor del espacio interno, que es la empalizada perimetral. Esta es la zona sur. Aquí tenemos, yendo hacia el norte, tenemos un intervalo de 6 metros y medio que define la entrada al hábitat. Como se puede ver, en la zanja estaba ocupada por distintas estructuras, como estructuras de combustión, agujeros de poste, que nos remiten a momentos posteriores a la amortización de la empalizada. Ahí se ve perfectamente cómo hay estructuras que irrumpen en el trazado de la empalizada, una vez que está dejado de funcionar como elemento separador o defensivo. Dentro de la fosa de la empalizada aparecieron también dos recipientes de la edad del bronce, dos grandes contenedores, que nos remiten a un momento posterior del que luego hablaremos. La zanja, en su tramo final, excavado, hacía una leve curva hacia el oeste, y en esta foto aparece al final el último tramo reconocido. Tenemos en esta foto, ahí arriba, en la zona superior, una fosa de combustión que irrumpe en ellas posterior, y luego en la zona inferior, donde ya se pierde el tratado de la fosa, otra estructura de combustión, esta con cantor de granito y cuarcita, un metro sesenta de anchura. Otro elemento definidor del yacimiento fueron dos zanjas de drenaje que atravesaban la zona media del hábitat en sentido noroeste-sureste. La zona situada más al norte poseía 30 metros y la compañera unos 18. La zanja situada al norte se dirigía hacia un afloramiento, aquí vemos existente dentro del hábitat, como llega al afloramiento, lo circunvala y acaba en una pila para recogida de agua. Claramente nosotros interpretamos en su momento que se trataba de zanjas de drenaje para canalizar el agua y desviarla de las zonas donde había estructuras de habitación. Por su parte, el propio afloramiento tenía marcas de cantería que no se corresponden con marcas de cantería tradicional y que interpretamos como que el afloramiento sirvió para la extracción de materia prima para la construcción de alguna de las estructuras que componían el hábitat. Un segundo tipo de estructuras que definen el yacimiento son las estructuras vinculadas a procesos de habitación o relacionadas directamente con procesos de habitación. En el espacio interno de la empalizada, esta es la zona frente a la entrada, se disponía un gran número de agujeros de poste de diferentes tamaños, un hogar. A cinco metros de distancia de esta zona se localizó el fondo de una cabaña circular de cuatro metros de diámetro, delimitados por una zanja perimetral y con tres agujeros de poste externos a la zanja. El hecho de que no localizáramos ningún tipo de material, ni hogar, ni ningún otro tipo de resto dentro de la cabaña, nos lleva a pensar que se trataría de un... que estaría destinada a cuestiones de almacenaje, no de habitación. En la zona media del yacimiento se localizó un pavimento muy bien conservado, en medio de ese pavimento aparecía este hogar, y este pavimento a su vez cubría un nivel de improntas, ya excavadas en el nivel de transición al sustrato, entre las cuales se definieron una cabaña de planta oval de seis por cinco metros con un poste central, así como distintos hogares y un suelo sobre el que se localizó abundante material cerámico y lítico. Excavados en ese pavimento aparecieron varias fosas de distinto tamaño, así como... Bueno, ya veis las fosas... Así como dos rebajes, un rebaje cuadrangular y otro rebaje peor conservado, que interpretamos como lugares de actividad, lugares de trabajo, en los que se localizaron la mayoría de las piezas líticas y cerámicas. Bajo ese pavimento, así mismo, apareció una... Aquí tenemos más estructuras de las localizadas bajo el pavimento. Y bajo el mismo se localizó también un silo de unos 400 litros de capacidad en el que aparecieron un moviente de molino y dos durmientes depositados verticalmente, de manera claramente intencional. Al norte de la zona anteriormente referida y atravesada por una de las zanjas de drenaje, por la zanja norte, se localizó un fondo de cabaña cuadrangular junto a una cabaña circular incompleta, en este caso marcada por la presencia de agujeros de poste. Asimismo, se localizó un hogar con un paravientos de piedra, ahí lo tenemos, en el que aparecía... En el que el paraviento estaba realizado con fragmentos de molino. Respecto a los materiales arqueológicos que aparecieron en la excavación, se refieren a épocas distintas. Se concentran en la zona donde aparecen las estructuras del carácter habitacional o aquellas otras que interpretamos como de transformación de productos y materias primas, así como en los hogares. Respecto a la industria lítica, predomina las lascas simples y los artefactos producidos mediante retoque consisten fundamentalmente en perforadores, buriles, denticulados, raederas y raspadores. La industria pulimentada está constituida en su mayoría, como es habitual, por molinos, pero también aparecieron dos objetos cultuales, un canto de cuarcita de forma subcilíndrica y un canto de granito de rasgos antropomórficos que, genéricamente, cabe situarlos en el cuarto milenio antes de Cristo. La presencia de estos dos objetos singulares nos lleva a plantearnos cuál pudo ser su uso en este tipo de contextos domésticos. Respecto a la cerámica, lo más abundante es la cerámica tipo peña y la cerámica campaniforme, característica de un calcolítico avanzado, con la decoración tipo peine como lo más representativo. También hay que mencionar los grandes contenedores de la edad del bronce, manifestado en esos dos recipientes que aparecieron en la cimentación del fondo de cabaña y, remitiéndonos al periodo más antiguo del yacimiento, la presencia de decoración impresa mediante punzón, con técnica del boquique, y un ejemplar con deporación pintada de bandas negras. Comentar que los campaniformes y las formas del bronce se localizan en el sector noroeste, vinculados a las zanjas de drenaje y a los restos de estructuras de habitación. Respecto a la secuencia interpretativa del yacimiento, tenemos que mencionar que los restos más antiguos localizados, que todo se dató mediante Carbono 14, se hicieron creo que 14 dataciones, lo más significativo, en cuanto a lo más antiguo, se trata de dos estructuras de combustión, datadas en el último tercio del quinto milenio a.C. Estas estructuras de combustión, aquí la tenemos excavada, una de ellas, aparecían también relacionadas con un silo que dio una datación del 4.700-4.500 a.C., lo cual plantea la posibilidad de que hubiera una ocupación en una etapa pre-megalítica. Las fosas de combustión pueden ponerse en relación con una serie de hallazgos semejantes realizados en Galicia. Tengo aquí consignados que aparecieron también en asentamiento de Porto, Dos Balos y Agándara, en Mos, y otro ejemplo similares, en el perímetro de los túmulos 2 y 3, en Medorra, da Roza, das Abeas, en Euteiro, de Rey. Yendo a esto, tenía que haberlo puesto antes, un gráfico donde se representa la localización de los materiales líticos y cerámicos. Como me refería anteriormente, la distribución y concentración coincide con los restos de las estructuras de habitación. Y yendo a lo que es la síntesis, la secuencia interpretativa del yacimiento, tenemos, como me había referido anteriormente, que hay un momento neolítico inicial representado tanto por el silo como por las estructuras de combustión. La zanja de la empalizada fue datada en el primer tercio del cuarto milenio antes de nuestra era, mientras que el pavimento central y el resto de estructuras, las que están señaladas en rojo, ya se corresponden como momentos del neolítico final calcolítico. Así, por ejemplo, las zanjas de drenaje se corresponderían con esta época y el resto de tanto la cabaña cuadrangular como la cabaña circular como la cabaña oval existente en esta zona inferior del hábitat excavada. Por supuesto, también la cabaña circular que nos referíamos que se correspondería con un almacén. El momento final del yacimiento está representado por la presencia de los recipientes del bronce en la zanja de la empalizada. Un intento de síntesis de todo este conjunto que tiene una cronología tan larga vendría explicado, pensamos, por el emplazamiento privilegiado del yacimiento. El yacimiento se sitúa en una dorsal en la que se tiene fácil acceso tanto al valle litoral como a un collado próximo al yacimiento que da paso a una vía natural de ascenso a la sierra donde se localizan túmulos que en parte coinciden con la cronología del propio yacimiento. Un encuadre general del mismo se correspondería con este momento en el que los asentamientos crecen tanto en supernúmero como en superficie y que se interpretan con una ampliación de la producción correspondiente a una economía agropastoril en el que hay una mayor explotación del medio, se producen mayores del montes, una mayor explotación de los recursos naturales, de los recursos forestales. Comentar, por ejemplo, que un estudio de la propia María Martín determinó que las estructuras de combustión estaban, el combustible era roble, hay una importante presencia del roble en esta época como elemento tanto de construcción como elemento combustible y en general es un yacimiento que se encuadra dentro de la temática general existente para el noroeste tanto para Galicia como para Portugal. A mí me queda finalmente la duda de la función que pudo tener la empalizada. En estos momentos en Portugal y en algunas otras zonas tenemos sistemas defensivos basados tanto en cercas de piedra simples como en circuitos defensivos más elaborados pero en el caso de los remedios sólo se documenta un uso del yacimiento como lugar de habitación en la etapa del neolítico calcolítico. La empalizada por la datación de los elementos que irrumpen en la zanja sabemos que pudo tener una pudo estar en funcionamiento como mucho doscientos años. Cabe preguntarse en el caso de la empalizada y incluso en el caso de las zanjas de drenaje un trabajo que tuvo que implicar una colaboración de bastante implicar a un número importante de personas que fue un trabajo significativo ¿qué función tenía? Si tenía una función defensiva si tenía una simple función delimitadora. En este punto podemos ir más allá y pensar en las fases iniciales del yacimiento tenemos estructuras como las estructuras de combustión que tanto pueden tener una función doméstica como una función ritual como incluso un uso metalúrgico que dada la cronología obtenida cabe descartar pero no tenemos para los momentos iniciales un atestiguado que esto sea un lugar de habitación como tal. En el caso de la época en que se construyó la empalizada tampoco. Nosotros pensamos en su momento que esto pudo ser pudo originarse el yacimiento como un lugar de reunión de grupos que habitaban en la zona y que por motivos que no conocemos rituales, sociales, lo que fuera se juntaban en este emplazamiento y cuya evolución dio lugar a un hábitat como tal. ¿Por qué tampoco tenemos estructuras de la edad del bronce? Pensamos que es debido simplemente a los trabajos agrícolas que se realizaron en época histórica. Quedan cuestiones que definir como la amplitud real del yacimiento pero como pasa siempre en este tipo de actuaciones vinculadas vinculadas no a investigaciones como tales sino a actuaciones en obra pública pues los datos que tenemos si bien nos parecen importantes no dejan de ser significativos y obligarán a confrontarlos con otros yacimientos excavados la mayoría de las veces en situaciones parecidas. Muchas gracias. Aplausos